Los temas que trataremos hoy están relacionados con elementos que son fundamentales en la religión judía. Vamos a hablar de las filacterias, de la mesusá y del yema a Israel. Estos tres elementos los encontramos en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, y dice así. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las saltarás como una señal a tu mano y serán por insigne entre tus ojos. Y las escribirás en los costes de tu casa y en tus puertas. Este pasaje de la Torá o de la Biblia significa la consagración del monoteísmo para el pueblo hebreo. Es la plegaria más sagrada de judaísmo. Y los judíos la recitan en la mañana y en la tarde. Aquí yo dejo la fonética en hebreo de toda esta oración. Y también lo que estamos escuchando de fondo es esa plegaria cantada en hebreo. Dentro de las órdenes que da Dios de hablar de esa verdad de que Dios es uno y uno solo. Dice, y las saltarás a tu mano y entre tus ojos. De ahí surgió la costumbre de usar estas famosas filacterias. Las filacterias es un nombre que viene del griego y después del latín que tiene que ver con la palabra amuleto. Pero a los judíos no les gusta que les digan filacterias. Porque en realidad ellos no son partidarios de usar amuletos. Por lo tanto consideran que hay que llamarlos por su nombre que es de Filín. Aquí vemos una fotografía con las dos cajitas. En esas cajitas está este pasaje de la Biblia. Que no lo escribe cualquier persona. Tiene que ser escrita por un escriba en un pergamino de manera especial. No puede contener errores. Y se hace lo siguiente. Una que está unida a un lazo de cuero. Se ata en la cabeza. Como ven ustedes ahí en la foto. Y en la parte superior que el joven tiene. Sobre la frente casi. La cajita esa. Luego. La otra filacteria. Se ata en el trazo. Y se coloca donde yo le pongo aquí en la flecha. En verde. Se coloca la cajita hacia el corazón. ¿Qué significa esto? Unir pensamiento, sentimiento y acción. Siempre pensando en Dios. Por supuesto. Hemos visto que muchos cristianos. Que desean vivir conforme a la palabra de Dios. Y quieren profundizar en las enseñanzas de las escrituras de Bérea. Han comenzado a utilizar estas filacterias. Que ya dijimos. Les tendríamos que llamar de Filín. De acuerdo a lo que significa. O sea. No es un amuleto. Es una forma de recordar a Dios. Y tener siempre presente. Que Él nos acompaña. Y que todo lo que hacemos. Lo hacemos. Por Él. Y en su honor. En día. Estas filacterias se utilizan. En forma privada. La utilizan hombres. Y he visto también que la utilizan ustedes. Algunas. No todas. Pero sabemos que en la Biblia. Encontramos a Jesús. Hablando del uso de la fila arteria por parte de los fariseos. O sea. Que lo hacían en forma pública. En ese momento. En esa época. Eso lo veremos en otro video que haremos pronto. Recordemos que cuando leímos Deuteronomio. Capítulo 6. Versículo 4. Hablando de esas palabras. Que había que atarlas como una señal a la mano. En el versículo 9 dice. Y las escribirás en los costes de tu casa. Y en tus puertas. De allí. Sale la costumbre. De usar. La mezuzah. Hemos visto en las casas de los judíos. Que en el marco de la puerta. Tienen estos elementos que vemos aquí. Que se les llaman mezuzah. Pueden estar. Puestas en forma vertical. O en forma inclinada. Según el grupo religioso. De judíos. Al que se pertenezca. Pero lo importante es lo que tiene dentro. Tiene un pergamino. Que debe ser hecho por una escriba. Sin ningún tipo de errores. Lo que tiene escrito es esta oración. El Shema Israel. Como lo vimos. En el inicio de este video. Vivir como protección a los habitantes de esa casa. Y hemos visto muchas veces que. El judío cuando sale. Toca. La mezuzah. Y se besa. Ese dedo que tocó la mezuzah. Esto no es ningún tipo de idolatría. Es una forma de recordar siempre. El hecho de que Dios está con nosotros. Y de que nosotros tenemos que vivir. Por y para Dios. El hecho de hacer ese gesto. Significa también a veces. Hacer una oración pidiendo protección a Dios. Al salir de la casa. Esto ha sido un resumen. Para tener en cuenta. Cómo es la relación con Dios. De los judíos. Y os quiere pronto. Estaremos presentando otro video. Sobre este tema. O sobre el tema de cristianismo. Que son los dos temas que estamos tratando en este canal. Que son los temas que estamos tratando en este canal. Que son los temas que estamos tratando en este canal. Que son los temas que estamos tratando en este canal.